Ayuda y doña visión hermosa Dentro del corazón de Dios Linda costilla fuiste formada De las entrañas del varón Fue el complemento de quien te ama Mujer virtuosa quien la hallará Basta mirarte, eres epílogo De la creación que se goza en amar Todo encanto es engañosa Toda belleza no durará Es adorar al omnipotente Fuente de honra y amor sin par Ser detallista, sanas y tiernas Eres toda sensibilidad Te hacen llamar bienaventurada Tu nombre es varona y mi Dios es tu aval Que revisora y madrugadora Frutos del vientre te alabará No existe un hombre que no te busque Sabe suplir cualquier necesidad Fue el complemento de quien te ama Mujer virtuosa quien la hallará Basta mirarte Basta mirarte, eres epílogo Mujer virtuosa y mi Dios es tu aval Y amor sin par Ser detallista, sanas y tiernas Eres toda sensibilidad Te hacen llamar bienaventurada Tu nombre es varona y mi Dios es tu aval